¡Buenos días, tardes o noches, estimados suscriptores! Aquí San Leonardo en un nuevo video, esta vez muy especial porque al fin llegamos a los 3000 suscriptores que es toda una hazaña desde 2012 Y bueno, me he arriesgado a aparecer porque la situación obviamente lo amerita Esta es la primera vez que hago un video completamente con mi rostro, es el primero a decir verdad Ya había hecho videos similares como la visita en Salcabamba o los breves cameos que tuve en el video de Beatme Aunque honestamente apenas si salía Decidí hacer dos videos, esto porque yo considero que este video es una buena opción para que puedan conocerme mejor Ya mucho tiempo he estado tras bambalinas hablándoles sobre críticas o curiosidades Pero muy poco sobre el canal y de hecho en estos 9 años han pasado bastantes cosas que yo considero Ustedes merecen saber El segundo especial ya me estaré decidiendo que fecha lo subo o que fecha no Si les gusta este formato de 50 cosas sobre mi pues no se pierdan este video Realmente valdrá la pena y desde ya les digo muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de estos 9 años aquí en Youtube Mi nombre artístico es Sam Leonardo o también Sammy Leonardox o simplemente Sammy Como he mencionado previamente mi canal se hizo en 2012 así que llevo prácticamente 9 años aquí en Youtube Y el próximo año estaría cumpliendo 10 años, valga la redundante redundancia Irónicamente el canal se hizo en 2012 pero en ese año yo no he subido ni un solo video Porque en aquel entonces yo no concebía este canal como un proyecto para darme a conocer al mundo en materia de anime, manga, etc En 2013 comencé a subir videos los cuales eran una recopilación de memes los cuales en aquel entonces eran el boom de internet Por ejemplo, el forever alone, Brian mala suerte, el tío de los cereales, etc Comencé a usar loquendo en el 2014 y por lo cual el canal comenzó a tener mayor notoriedad Los primeros videos en el canal hablaban sobre Dragon Ball o también algunas series de televisión El primer video con loquendo que hice era uno hablando sobre como Trunks del futuro había conseguido su espada Y zip, no tiene un argumento válido Casi todos mis videos loquendo llegaron a las mil reproducciones Pero Youtube tuvo que eliminármelos todos porque bueno Estaba usando una canción con copyright y en algún momento Youtube lo consideró algo malo Y me los bajó todos, los bloqueó en todo el mundo Y lo peor vino después, así que tuve que retirar esos videos de Youtube Y que les puedo decir, las medidas contra el copyright en 2014 eran bastante estrictas Intenté diversificar el canal en 2014 con temas como el fútbol Pero no pegaron con la gente y desafortunadamente también me los dieron de baja Aunque claro, sería la base para lo que vendría a futuro Ante el declive de los memes y el poco rendimiento de los videos sobre fútbol Dígase Copa América o Mundiales Opté por un tema que irónicamente no me gustaba en un principio Pero después marcaría el destino del canal El anime Y estamos hablando de 2015 Exactamente un año después de que el tema del fútbol ya no rindiera en el canal En base a lo anterior dije irónico porque no me gustaba mucho el anime Especialmente si no tenía doblaje Pero conforme empecé a meterme a este mundo hermoso Empezó a gustarme tanto que ya decidí que el canal hable de anime Y eventualmente de mangas y otras cosas otakus Aunque ya tuve algunos videos sobre anime como los memes de Dragon Ball El primer video que hice sobre un tema que no tenga que ver con Dragon Ball Fue en 2015 y este era sobre un top 5 de animes gore Lo encontrarán en la descripción Considero este video como el más importante del canal Porque empezó a sellar mi apodo del otaku sin vergüenza No vi ninguno de los videos de aquel top 5 de 2015 Sin embargo cuando me hice de tiempo empecé a verlos todos salvo uno Y ese es Ataco Titan o el ataque de los titanes Que hasta el día de hoy sigue siendo mi oveja negra No el he visto hasta ahora Aunque si tengo algo de noción sobre su historia Si hablamos del primer anime que he visto en mi vida Pues no sería uno serían dos Y estos son Dragon Ball y Candy Candy Pero no llegué a terminarlos todos Eventualmente cuando empecé a ver más anime El primero que vi a voluntad propia fue Mireiniki Y el que me recomendaron por primera vez Y no fue hecho a voluntad propia Sería Siyaku no Bahamut Aunque ambos animes no tienen video en el canal Sí, el primer anime que vi a voluntad Y el primer anime que me recomendaron no tienen video ¿Qué puedo decir? Entre 2016 y 2017 se empezó a sellar mi nombre del Otaco Sinvergüenza ¿Por qué? Pues porque empezaron a recomendarme más animes Una amiga de hecho me estaba recomendando algunos animes Y eventualmente me topé con Rishiro, con Osuba Y demás títulos Los cuales tuvieron videos en el canal Y solamente incentivaron a que siga con esto de las curiosidades Y tops sobre anime En base a lo anterior Mis animes favoritos son Black Clover, Las Guerreras Mágicas Con Osuba y Rishiro Las Guerreras Mágicas La Guerra de Sakura Kaleido Star Y Meow Meow Power Son algunos animes viejitos que en algún momento vi en Cartoon Network Aunque no llegué a completarlos Sin embargo, en años recientes Me di la obligación de verlos por completo Esto porque bueno Hacía tiempo que no vi algo sobre ellos Yo pensé que nadie más los veía Y me sorprendió bastante saber que aún existe un pequeño fandom de cada anime De los animes que mencioné El único al que no le hice un video fue a La Guerra de Sakura Descontando aquel en el que Nancy Cortés La voz de Sakura Shinguji Me enviaba un saludo Bueno, yo no lo considero tanto un video propio Porque solamente saqué el audio de una entrevista que le hicieron a la actriz de doblaje Pudiera considerarlo, sí, si fuera algo que yo hice No sé, una entrevista a Nancy Cortés Pero como no es mía No lo considero tanto un video propio sobre el anime Un saludo para Torrea y Nancy Cortés por si están viendo este video Siguiendo con los animes viejitos Las Guerreras Mágicas es el único anime que yo llegué a ver completito en televisión Y no en YouTube Esto porque Bit.me lo estaba emitiendo con algunas mejoras Y yo vi mi oportunidad Y la aproveché El primer manga que llegué a leer completo Fue Tate no Yusha Esto porque el Creephanger que dejó el primer episodio Fue tan brutal Que decidí leerme el manga Y bueno, aunque me di bastantes spoilers Valió la pena Cuando descubrí que Black Clover se publicaba de forma legal y gratuita en Manga Plus Me volví un ávido lector de esa plataforma He visto ir y venir varios mangas De hecho, solamente uno está aquí en el canal con un video en forma de opinión Paradójicamente fue hecho por la asistente de Black Clover Asahi Sakano No solo hice videos sobre mangas desconocidos Sino también de algunos animes desconocidos Al menos en aquel momento Como por ejemplo Grand Kresenki Uma Musume Preti Derby Angels of Death Killing Bytes Etosera Etosera Conforme los videos de aquellos animes desconocidos iban en aumento Decidí que de ahora en adelante Me empiece a enfocar en aquellos animes infravalorados o desconocidos Para ver si había más público atraído a mi canal Y de hecho, hasta el día de hoy Esta estrategia me ha estado funcionando De hecho, casi todos los videos en mi canal son de algunos animes infravalorados ¿Recuerdan que mencioné a Khalido Star y otros animes viejitos? Pues cuando vi que sus videos empezaban a aumentar En visualizaciones Decidí que el anime antiguo No sea el único rubro en mi canal También aposté por las películas de terror de antaño Y de hecho Esos videos son los que más reproducciones tienen en el canal Siendo Prom Night y La Noche de los Demonios Uno de los máximos ponentes aquí en The Sand Rules Y no solamente películas de terror También estoy apostando por algunas películas de antaño Como por ejemplo, El Último Gran Héroe Me gustan las películas de terror Siendo aquellas que son mis favoritas Viernes 13 Lepricon La Noche de los Demonios Tenía pensado hacer videos hablando exclusivamente de un tema de terror Como por ejemplo Evil Dead La cual fue una franquicia que me marcó de niño Desafortunadamente el primer video que hice Tenía una pésima grabación Y por ende las visualizaciones nunca despegaron Eso en parte me mató la idea Pero espero volver a retomarla Otra de las cosas que me gustaban Eran los secretos de la aplicación Tusecreto.com Pero ante la desaparición de Loquendo En todos los canales de YouTube Y el poco rendimiento de estos videos Aquí en The Sand Rules Decidí dejar de lado la idea Otras cosas que me gustan Son la lectura Y las herramientas digitales De hecho Hice algunos videos aquí en el canal Como por ejemplo El YouTube Analytics Previo Y también Telegram De momento son temas incipientes en el canal Ya veré si le doy un poquito más de seriedad A estos temas de aquí A un futuro cercano Otra cosa que me gusta De igual manera que todo lo mencionado Es el doblaje Realmente me fascina el doblaje Para mí no hay doblaje bueno ni malo Simplemente doblaje mal dirigido Me gustó mucho el doblaje mexicano De Dragon Ball Z El doblaje colombiano de Meow Meow Power El doblaje chileno de las series De Marvel Netflix El doblaje argentino de Strike the Blood El doblaje hecho en Miami De South Park Y último pero no por eso menos importante El doblaje venezolano De Full Metal Alchemist Y también el doblaje hecho en Los Ángeles De las Guerreras Mágicas Hay proyectos de doblaje Que hasta el momento no he escuchado Como por ejemplo Está el doblaje peruano O recientemente El doblaje salvadoreño Siendo uno de sus ejemplos Invencible Sé que debería haber algunas series Para saber cómo están estos países En cuanto a doblaje Pero por X motivo No pude hacerlo Dígase estudios Dígase trabajos en equipo O también por los temas Que tengo pendientes aquí en el canal Espero tomarlos En la prontitud posible Confieso que me encantaría mucho Ser un actor de doblaje De hecho me planteé la idea De serlo Ni bien termine mi carrera Si tuviera que hacer doblaje Me encantaría hacerlo En cada país de Latinoamérica Que difunde el doblaje Para poder conocer A todas las personas Detrás de este bello arte Como por ejemplo Mario Castañeda Rubén León Alejandro Graue Marlene Pérez Weber Angeline Santana Etocera Etocera ¿Qué les digo? Me gusta bastante el doblaje Más por la idea De poder prestarle mi voz A un personaje icónico No me interesa el dinero Eso es lo de menos Yo lo que quiero Es simplemente cumplir Este pequeño sueño Yo realmente amo el doblaje Está muy vinculado al teatro Y es justo uno de mis pasatiempos El teatro Bueno en este puesto Iba a mencionar Que me gusta bastante el teatro Pero para compensarlo Voy a mencionarle Los nombres de mis gatos Y sí Tengo tres Está Manasfa Está Chomuzuke Y también está Nata Que recientemente Se integró aquí a la familia De hecho tengo un cuarto gato Yo lo llamo Beto Pero Como que va y viene No sé por qué Me encanta cantar En mis ratos libres Practico un poquito de canto Especialmente con algunos Openings y endings Del anime Que yo realmente pueda cantar Siempre y cuando sean Lentos Y muy lentos No tengo un género Predilecto en la música Prácticamente oigo todo aquello Que tenga una buena letra Y una buena melodía Regresando al doblaje Si yo tuviera que prestarle mi voz A un personaje en anime Quisiera que este sea De Clamp Akira Toriyama O algún proyecto De Yukitabata Ya que disfruté bastante De sus trabajos En anime y manga Y si realmente se diera el caso En que yo llegue a ser Un actor de doblaje Lo digo desde ya Yo realmente quisiera trabajar En algún proyecto De estos tres mangakas Aquí en Latinoamérica Prestándole mi voz A un determinado personaje Así sea pequeño No importa Y si se preguntan Que carrera estoy estudiando Pues es Administración y negocios Internacionales Voy a reservarme El nombre de mi institución Aparte del teatro Y la música Otro de mis pasatiempos Es la edición de videos Ya que yo de pequeño Quería ser un cineasta Pero descubrí que en mi país Esta carrera No es tan tan fomentada A menos claro Que se trate de hacer Bromas de mal gusto O simplemente Comedia simplona Y justo vamos A una revelación Impactante En el siguiente puesto En relación a mi sueño Con ser cineasta Otro sueño conexo Que tuve con este Era ser el primer latino En ganar un Oscar Hasta que algunos mexicanos Me quitaron ese puesto Así que solamente Me queda soñar Con ser el primer cineasta De cierta nacionalidad En obtener un Oscar Y como les dije Se viene una revelación bomba Aquí en el canal Y pues Respecto a mi nacionalidad Soy peruano Hay destinos peores Que la muerte Algunos países Que quisiera visitar Antes de morir Son México Uruguay Argentina Colombia España Y por supuesto Japón Y por si se lo preguntan O ya de plano Quieran fastidiarme con esto Si me baño todos los días Para que vean Que no todos Los otakus son iguales Algunas cosas Que me gustan Pero dudo mucho Que le gusten A los demás De la misma forma Son la literatura Y la ortografía Por una parte Me encanta escribir correctamente Y por otra parte Me gustan leer temas Sobre filosofía Sobre terror Sobre ciencia ficción Etocera Etocera La mayoría De mis libros favoritos Son de literatura Universal O de Julio Verne Como por ejemplo 20.000 leguas De viaje submarino O viaje al centro De la tierra Tengo todos los libros De Harry Potter Desde la piedra filosofal Hasta las reliquias De la muerte Quería conseguir Todos los libros De Narnia Pero desafortunadamente La librería Que yo frecuentaba Quebró Vi todas las series De Marvel Y también las películas Del UCM Hasta la fecha Dejando de lado Aquellas series De televisión Y las series De Disney Plus Espero poder verlas En algún momento Soy Tim Rem Bueno amigos Eso fue todo Por esta ocasión Muchísimas gracias Por seguirme En esta travesía Que inició En 2012 Y empezó recién En 2013 En verdad Muchas gracias Yo nunca pensé Llegar a los 3.000 Suscriptores En 9 años Es más Ni siquiera era una De mis metas Yo pensé que Por iniciar en YouTube A lo mucho Llegaría a 500 suscriptores Y de ahí no paso Pero veo que si llegué A los 3.000 suscriptores Pues hice algo bien Y espero poder repetirlo De aquí A un par de años más Y no Yo no tengo como meta Llegar a los 10.000 suscriptores Con 3.000 suscriptores Me conformo Muchísimas gracias A todos aquellos suscriptores Que estuvieron conmigo Desde el primer día Que inicié en este canal Sin ustedes Yo no estaría aquí Hablando de anime Manga O películas Y sí Sé que ya es redundante Que esté agradeciendo Pero Los 3.000 suscriptores Solo se dan una vez Ahora continuemos Con las reglas Si el video les gustó No olviden likearlo Compartirlo Y suscribirse al canal Síganme en redes sociales Como Facebook E Instagram Donde soy más activo Asimismo No olviden activar La campanita de notificación Para ser los primeros En ver mis últimos videos Soy Sam Leonardo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!